Muy bien, pues, feliz día de las madres a todas las personas que se encuentran aquí viendo y escuchando este video, pues para mí y para una gran cantidad de personas en el mundo es momento de festejar a las madres, bueno, en realidad fue hace dos días, porque ya ahorita es doce pero bueno, mi felicitación, mi respeto y creo que esos misterios de la feminidad, pues son muy importantes de comprender porque incluso en la Biblia viene que Dios es hombre y mujer en la Biblia viene que es un ser que es la unión de dos fuerzas y gracias a esas dos fuerzas unidas, pues se gesta un nuevo ser que viene a la vida, que viene a la existencia una nueva creación, y de hecho en la Biblia le llaman Iodhebaohe, el famoso tetragramatón entonces, me parece importante estudiar esos misterios Muy bien, entonces, me parece justo festejar a la mamá me parece justo festejar al principio femenino que es tan importante en la existencia, que es tan importante en cada día, en cada hora, en cada segundo en cada fragmento de la creación que dimana todo ese poder, esa fuerza de forma tan enigmática, tan misteriosa así como algunos dicen que Rusia es un enigma dentro de un misterio pues me parece que así es la mujer es como que a veces un misterio supremo y definitivamente es muy difícil comprender a veces todo ese bagaje que hay encerrado en ese aspecto misterioso pero, pues como dicen, no hay que juzgarlas sino simplemente amarlas hay algunas canciones que hablan mucho acerca de eso y al respecto y bueno, me gustaría hablar aprovechando estas fechas que pasaron del Día de la Madre para tocar también otros puntos otros puntos que son muy importantes, considero sobre todo que ahorita hay mucha desinformación y bueno, mucha información y mucha desinformación entonces, hay tantos temas de los que pudiéramos platicar que pareciera que están tan dispersos que pareciera que no tienen nada que ver que a veces uno emite juicios sin conocer entonces para mí lo más importante siempre es como dicen, aprender de los mejores o sea, aprender y preguntar a los que saben o sea, todos podemos emitir nuestro juicio pero es mejor escuchar a aquellos que saben me parece muy muy importante entonces, sobre cualquier tema por eso es el tema de la aristocracia la aristocracia del espíritu el gobierno de los mejores aristocracia no es de que yo por derecho divino ya tengo derecho a gobernar sino que la aristocracia es que los mejores los mejores en cualquier ámbito deben ser los que deben gobernar y los que deben opinar así como por ejemplo la palabra Tlatoani significa el gobernante el que tiene el poder del habla y bueno hay muchos temas relacionados con la madre a mí me parece que es un misterio prodigioso un misterio pues simplemente un amor gigante un misterio difícil de dilucidar de aclarar de un misterio que requiere muchos años de estudio por ejemplo como la madre es capaz de desvelarse tanto tiempo incluso hay un conferencista que se llama Emilio Duroy y dice que por si pensáramos actuáramos de forma únicamente racional pues no no es así como actuamos sino que somos seres emocionales y nos movemos por emociones entonces si fuera racional pues las mamás no tendrían a sus hijos porque pues es alguien que no los deja dormir le está pidiendo de comer requiere todo tipo de atención hay que cuidarlo hay que educarlo hay que mantenerlo entonces son muchos aspectos a considerar y me parece que es una buena fecha para también tomar otros otros temas relacionados por ejemplo las células madre es un gran misterio me parece que una de las principales aportaciones de la ciencia moderna que seguramente ya se conocían en otros tiempos como con las células madre la regeneración infinita la regeneración celular nosotros si conociéramos esos misterios pues podríamos conservar la vida eterna si entendéramos cómo las células madre se crean pues es uno de los misterios de la existencia podríamos regenerar órganos células órganos, aparatos sistemas, células cosa que todavía no hemos podido lograr siempre las prótesis son como que un juego un juguete cualquier prótesis en realidad es un juguete comparado con lo que realiza la naturaleza otro aspecto que me parece muy importante considerar es que por ejemplo el libro de aprendiendo de los mejores de Francisco Alcaide comenta que incluso comenta este aspecto de hay un un empresario que es el dueño de Sara ahorita no recuerdo el nombre ahorita lo buscamos pero este señor dice que una madre no debería morir y que pues cuando cuando ella muere pues algo muere dentro de nosotros entonces no es que tengamos mamitis pero definitivamente el padre es muy importante este personaje este empresario se llama Amancio Ortega y Amancio Ortega es uno de los hombres más ricos del mundo y comentó en este bueno lo cita ese escritor de aprendiendo de los mejores que pues definitivamente una madre no debería morir bueno otro tema súper relacionado es se piensa que el aspecto femenino pues tiene muchos desdoblamientos principalmente cinco pero me gustaría hablar antes de eso pues mencionar que lo que hoy se le denomina en el mundo como Illuminati o el cabal es que hay toda una serie de términos que utilizan y se van reciclando y utilizando por ejemplo hay gente que habla de los arcontes y si vemos ese es un término gnóstico si nosotros vemos el pistisofía que de hecho se le atribuye a Jesucristo o a San Valentín el cual se festeja el día de San Valentín el 14 de febrero que era un sacerdote gnóstico pues él es una terminología que utiliza en el pistisofía y la utiliza David Icke la utiliza mucha gente muchas personas incluso acabo de ver un video de David Wilcock y y bueno ahí mencionan a los arcontes esas entidades que que bueno es otro simbolismo pero quería comentar que bueno en todas partes hay buenos y malos hay buenos católicos malos católicos buenos mazones malos mazones y de todos Illuminati pues seguramente también hay mucha gente buena pero mucha gente mala que está intentando imponer su agenda como en otras épocas la iglesia católica intentó imponer su agenda y si había un genocidio o si había daños colaterales pues poco importaba era por la ideología que tenían de que iban a ayudar a las pobres almas de América bueno todo esto tiene que ver más bien con los bienes materiales precisamente madre viene de materia y yo creo que lo más importante es tener un equilibrio porque muchos piensan que lo espiritual es espiritual y cobran sus conferencias cobran sus servicios espirituales con materia con dinero entonces como que dicen que asco la materia pero es un equilibrio somos materia mis manos son materia mis ojos son materia la guitarra todo lo que vemos es materia y claro que el espíritu es otra parte otra polaridad lo que llaman el padre el espíritu pero la madre es igualmente igual en igualdad de importancia por eso vuelve a lo mismo de la madre porque sobre todo los cristianos mencionan mucho que Dios Padre Dios Padre te amo Cristo y todo eso y bueno está muy bien que bueno los felicitamos mucho pero creo que también estudiar el el ámbito de de la creación de una forma dual como los antiguos aztecas como los antiguos náhuatl el ome ome tecutri ome siguat la mujer el ome teotro o sea el Dios Supremo es dual y esta esto pues también está en la Biblia incluso el ojín pues es Dioses y Diosas y bueno me parece muy importante este equilibrio que debe de haber que no somos iguales es que es otro aspecto que me gustaría comentar que se menciona que hoy con la equidad de género y todo eso se han hecho estudios sobre el cerebro y pensamos muy diferente las funciones del cerebro y las funciones de pues no podemos tener hijos los varones entonces físicamente somos muy muy diferentes y creo que somos complementarios pero si debe haber una igualdad de derechos pero no somos iguales o sea si hay equidad de género no es de que somos iguales exactamente somos muy diferentes y saqué colación eso de los de los Illuminati o como le llaman el cabal porque eso también bueno porque le llaman el cabal por la cabala lo que pasa es que el conocimiento también se puede utilizar para bien o para mal y la cabala también tiene o sea es el conocimiento divino de las matemáticas por eso dicen que Dios geometriza en esa espiral que es la G y que bueno incluso Sergio Sergi Renaud de la Ferrier pues mencionaba en su libro el libro negro de la mazonería dice que primero que todo la G significa Gnosis y bueno hay que entender que es ese conocimiento ¿no? pero a lo que voy es que han surgido mucha gente incluso yo platicaba con mi papá y Daniel Sturling por ejemplo o muchos otros periodistas escritores y me parece que si es importante todo lo que comentan son gente muy preparada gente que tiene bastante conocimiento pero me parece que promueve mucho la agenda Illuminati o sea lo que es el transhumanismo a lo mejor no todo por ejemplo Daniel Sturling no comenta mucho de la incluso comenta que si hay guerras de sexos o sea de repente le preguntaron dice si pues si hay está promovido eso por lo regular los hombres somos los manos de la película siempre sobre todo los hombres heterosexuales somos los villanos parece que todos los demás no hacen jamás un crimen o no hacen nada malo pero a lo que voy es que esta idea de los Illuminati y de mucha gente que dice que es que mantener 7 mil millones de personas y en realidad ellos no nos mantienen o sea los Illuminati o Skull and Bones o de Bohemian Group o los Carbonarios o muchos grupos de poder muchos grupos de poder que en realidad son sionistas financieros grupos financieros que van mucho más allá de los gobiernos de los países ellos no nos mantienen es la madre tierra es la madre tierra o sea ellos no no pueden crear aire ni estamos en su territorio es la madre tierra la que nos mantiene entonces me parece muy importante abordar esa perspectiva y que aunque esta gente es muy preparada pues si podemos disentir un poquito ¿no? y es lo que quería comentar un poquito esto en relación a la madre que precisamente hay algunos desdoblamentos la madre que es nuestra energía creadora o sea lo que nos mantiene con vida y bueno luego está la está la madre tierra también la madre espacio lo que recicla la naturaleza que le llaman la madre muerte que es como una especie de reciclaje de la naturaleza por eso Steve Jobs dice que que tiene cosas buenas la muerte porque si no lo nuevo pues se debe dar paso ¿no? entonces si se habla mucho de la inmortalidad pero estos cinco aspectos de la madre divina como digo la energía creadora es el primer aspecto nuestra madre física por la que venimos en un cuerpo físico crea un segundo luego la madre tierra luego la madre bueno la madre lo que llaman muerte y luego la madre espacio es otro otro desdoblamiento de esta de esta energía femenina y bueno es muy curioso que pues siempre las bueno a mi si me parece muy importante mencionar pues incluso Osiris o cualquier dios pues siempre aparece junto a su mamá ¿no? o sea que nació de una mujer eso me parece bastante 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 importante o sea se puede haber aparecido ya grande ya edificado ya bien constituido pero por lo regular aparece que nace de una virgen sin que ello signifique que no tuvo un acto o sea bueno si alguien quiere creer que eso porque incluso es otro aspecto que están promoviendo mucho gente contactada que dice que a mi lo que pasa es que hay muchas veces grupos de intereses por ejemplo se sabe que Estados Unidos y Rusia pues prácticamente son del mismo bando tanto en la exopolítica o en la geopolítica esa aparente lucha bueno pues obviamente tienen intereses cada quien pero si si creo que habría que considerar o sea para mi para toda la acción en realidad no hay otra forma de crear un ser humano más que la unión de esas dos fuerzas hombre y mujer que pues ahí nace un hijo y pues nada más es lo que quería comentar a mi me parece uno de los amores más grandes más puros más desinteresados más sacrificados y bueno yo amo a mi mucho a mi mamá y también me siento muy bendecido y creo que conozco gente que también quiere mucho a su mamá pues aprovechar mientras tenemos a nuestras madres eso me parece muy importante bueno es algo que quería comentar como si no 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 Gracias.